¡Muy buenas chicos! Bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal El día de hoy estamos de vuelta con Escapa de la Bestia Porque el último video que subimos donde fuimos un creeper les encantó Así que el día de hoy, a petición de varios, toca ser un pollito en Escapa de la Bestia Miren nada más, hasta saltamos y movemos nuestras alitas Pero bueno, ya saben, antes de comenzar, revienten ese botón de likes y en los comentarios Pueden que otro mod quisiera que escape de la Bestia Así que pues bueno, vamos a meternos a las partidas y vamos a ver que suerte corre un pollito Porque pues un pollito tiene más agilidad, ¿no? Porque es genial, es más rápido que un creeper Así que pues bueno, vamos a la partida ¡Vamos! ¿Ya empezó? A ver, ¡ay! el pollito no pudo hacer parkour ¡Corre! Ay, en esta... juzgar en este... juzgar, ¿eh? Juzgar, ¿eh? No juzguen, amigos, es malo Jugar entre... en esta perspectiva no se tiene como juzgar, ¿eh? Sí, sí, sí Igual a mí, como que no veo todo a mi alrededor ¡No! ¡Vamos a morir! ¡Corre, Newcraft! A lo mejor la Bestia no va por... Mira, mira, no fue por los pollitos Shiftia, shiftia, no va por los pollitos Shiftia, shiftia, no va por los pollitos Hola, pollito, ¿cómo estamos, pollito? Aquí huyendo de la gente Shiftia, aunque no tengas... Mira, ya viene atrás del pollito, ¿eh? La Bestia ya se fue, creo Decidió ir a lo mejor primero por los que la pudieran haber matado, ¿no? Sí, 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 ¿qué noob? Nunca me había sido tan noob ¡Ah, ya otra vez! ¡Ya mataré! ¡Lew Minecraft! ¡Ya lo logré! ¡Lew Minecraft! ¡Ya estoy atorado! ¡Lew Minecraft! ¡Lew Minecraft! ¿Ya lo puedes salir de ahí? No, yo voy ¿Por qué es un pollito? Este pollito se ha quedado encerrado ¡No, la Bestia! ¡No! ¡No, mató al pollito! Quiso hacer caldo de gallina y tú fuiste la primera opción Mira, ahí va el pollito Voy a tratar de convencerlo ¡Cuac, cuac! ¡Cuac, cuac, cuac! ¡Cuac, cuac, cuac! Muy bien, pasé desapercibido ¡Lo logré! Ok No te vio, dijo ¡Ah, mira, un bug! Oye, creo que Me regresé Según yo ya estaba avanzando Y me regresé Mira, este pollito Mira, es un crack Porque ¡No! Y se cae ahí Aquí es donde te buggeaste tú Ahí ya no podía salir Y aquí te mataron ¡Lew Minecraft! Hemos sido víctimas De los corrales Para pollos Ahora ya sientes Lo que dices Que un pollo está encerrado ¡Cuac, cuac, cuac, cuac! ¡Cuac, cuac! ¡Cuac, cuac, cuac! ¡Cuac, cuac! ¡Oh, ya llegó! Végale Végale Para que te dé la kill a ti ¡Eh! ¡Sí! Ganó al pollito Mira cómo repapalotea Lástima que no puede salir de aquí Pero Es que es genial Para ser desapercibido Para la bestia Corran por sus vidas Corre Hay que pasar desapercibido Uy, uy, uy Eso está difícil Porque desde la perspectiva ¡Ay, Dios mío! ¡Ahí está! ¡Fui primero! ¡Excelente! Ha salido la bestia Listo Va a ser lo difícil Que pudo haber sido lo difícil Los pollitos están sacando Oye, creo que al menos Los pollitos están siendo más listos Que los creepers Sí, 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 sí Creo que sí Hasta eso están dando Un mejor papel Oye, ese me dio una ventajota Pero tremenda, ¿eh? El que va a estar delante de mí Ahí está Corro Oye, el pollito es flash Corre Hasta se ve más veloz, ¿no? Hasta se ve más veloz Sigue No pares ¡No! Ya estás muerto Se va a hacer un pollo asado Me quemé ¡No! Ha muerto Mira, ese se me sacó mucha ventaja Hablar de pollos listos Pasó esto Pero bueno Fue Me voy a ir feliz Con mi mamá Que seguramente Ya también está en la rosticería Bien cocinadota No, tengo que regresar No Y es que estando chiquito Sí complica, ¿no? Como que no se calcula tanto el brinco Ajá, como que sientes que no llegas Ahí está Ahora sí Ahora, 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 ahora Bien, bien, bien Mira, como que logras terminar el circuito Corre, 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 corre Mira, ya está chetito, ¿eh? Corre Corre, corre, corre Bien Allí hay uno de fuerza Ahí hubieras agarrado de las de fuerza para destruirlo ¿Dónde estará en el inicio o en el final? Muy buena pregunta ¿Para dónde volver al inicio del mapa? Uy, debes irse ya, pero no No te vayas a caer Ah, no se puede caer ahí, ¿verdad? Ah Bueno Segunda victoria De los pollitos ¿Por qué no fue eso aquí? Deberíamos de poder Corre Ah, no sé a quién seguir No, yo ni sé si estoy dando vueltas O ya estoy saliendo Ya No, alguien me dio una hostia Creo que fue la bestia Ya salí Ya salí Sí, ahí está la bestia allá del laberinto No, no, no Sería al fin el primero en... No Ya hay uno acá Uy, no veía las escaleras que teníamos que subir Pensé que iba a ser el primero Pero no lo sé Ah, sí voy a ser el primero Se cayó Se cayó Uy, sí, sí, sí Corre, corre, corre Se cayó, se cayó Se cayó Corre, corre, corre Te voy a ser el primero Me da miedo el parkour Que no te dé miedo Los miedos Ah Ah Ah, lo logré Estoy llegando Estoy llegando Este pollito está llegando en primer lugar Igual no puede ser No me la creo Chétate, chétate, chétate Chétate, chétate ¿A dónde iremos? ¿Al inicio o al final? Vamos a regresar al final Ya se murió otra vez este pollito Ya se cocina Limagrad ha muerto Ahí voy Voy por la bestia Por favor, que diga ahí que un pollo ha matado a la bestia en escapa de la bestia Algo jamás antes visto Pero ahora ¿Ahora dónde estará? ¿Dónde estará el... ¿Dónde estará la bestia? Mira, a lo mejor siguen por el laberinto, ¿no? ¿Crees? Siga ¡Ay, no! ¡No! ¡Ay, corre! ¡Corre! Este mapa nunca me lo ha aprendido Muy bien Creo que aquí no sé Y aquí he llegado al final, ¿eh? No lo sé, no lo sé Yo tampoco lo sé muy bien Cómo es este mapa Tiene como muchas rutas ¡Oh! ¡No! ¡Ahí viene la bestia! ¡Tú síganle enfrente! Esta es ley principal de escapa de la bestia No estoy siguiendo a nadie Es lo malo ¡Oh! Se ve que saben lo que hacen Yo, la verdad Yo lo estoy siguiendo Mi instinto de pollito Y que acabas de descubrir el día de hoy Así que no sé si sea muy bueno Mira, ya van para allá ¡Uh! Ahí está Luego de aquí a dónde ¡Ah! ¡Corro, corro! Mira, ¿cómo van tan rápido ellos? Ya hasta adelante Yo pensé que era el número uno en el juego Pero no Siempre vendrá un asiático Que es mejor ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué, qué, qué? ¿La bestia me mató ya? ¡No! ¿Por qué? ¿Te alcanzó? No tengo idea Ni se ve que esté aquí ¡Ahora soy un creeper! ¡Soy un creeper! Vea, aquí me mató la bestia, según Ahora eres un pollito, ¿cuál? Sí, soy un pollito Siempre sigo un pollito Entonces esto era un bug Había un creeper Apareció un creeper en el... ¡Ah! Ahí está la bestia ¿Se confirma que sí fue? Sí Pues mira Se supo el camino mejor que yo Este pollito Sigue sobreviviendo ¡Ay! ¡Va de regreso! ¿Y si finjas el otro pollo otra vez? A ver, fingelo A ver, pero... ¿En una zona? ¿Pero dónde está la bestia? Está hasta adelante Ok, ¿puedo seguir avanzando entonces? Sí, 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 sí Ok, ok, ok Todavía no finco entonces No, ya se está yendo hasta adelante Y corredores tres Ustedes dos Y el que espero Este ya cheto en el zen Bueno, con la armadura de diamante ¿Qué pasó, crack? ¿Por qué te revienes? Sí, 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 tú continúa Yo te estoy siguiendo a ti Tú eres mi guía espiritual Oye, ¿está bien y que largo este mapa, no? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Ahí está, guau ¿Qué pasó, amigo? Quac, quac No Ganó la bestia ¿Cuándo ha pasado esto? Mató a todos, ¿no? No Mi tiempo me dio de verla Para fingir ser un pollo Pero bueno, aquí vamos a ir Dejando el video del día de hoy Creo que estuvo bastante divertido Ser un pollo Más en la primera partida En donde la bestia Pues no me vio Y pasé desapercibido Sí Y pues creo que fue mejor Que el creeper Lo sentí más rápido Siendo un pollito Y creo que se ganaron Todas las partidas Excepto la última Excepto la última Pero bueno, chicos Aquí vamos a dejar El video del día de hoy Que ya saben, si gustó Dejen su like Y en los comentarios Pongan que otro animal Quisieran Bueno, que otro mob Quisiera que jugara Escapa de la bestia Cuídense mucho Revengan el botón de like Y nos vemos pronto Con más videos Adiós Nos vemos Bye, bye